Por eso te voy a cantar, que a ti vengo a improvisar Un poquito, poquitico, te lo hago más poquito Como un pito, un risa de mi caballero de la casa puerto buena Mi mamita, muchachos, pues a poco de nada Cante, llame, que bueno, bailante Cante, llame, que bueno, bailante Pero no me dice mucho, bailante Cante, llame, que bueno, bailante De mi me dice mucho, bailante La fueosis, dulce, dulce Cante, llame, que bueno, bailante Cante, llame, que bueno, bailante ¡Suscríbete al canal!